Allá su estadio, no Azteca, el domingo, o sea, que dejen de estar jorobando y ensuciando aquí. El sábado, mañana, 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 mañana. No le importa a nadie ese partido. El clasco joven, ¿eh? Algún día llenen en su cancha. Bueno, señoras y señores, aquí viene tocando la León. Buscan el segundo, está el segundo, el disparo. ¡Poblazo! ¡Gooooool!